El proyecto dirigido al Quetzal surge como una respuesta a la pérdida de sitios de anidación en el territorio debido a las variantes ecológicas y climáticas en las últimas décadas. Tiene como objetivo principal mejorar nuestro conocimiento en la biología reproductiva, historia natural y comportamiento del Quetzal en Monteverde. Dentro de la reserva, el proyecto abarca sitios ubicados en dos zonas de vida, entre los 1.500 y los 1.700 metros sobre el nivel del mar. Se han instalado 15 nidos semiartificiales, los cuales se encuentran monitoreados durante la época reproductiva con dos cámaras trampa por nido. Las videocapturas generadas por las cámaras trampa han logrado documentar diferentes procesos ecológicos que realiza la especie, las cuales consisten en Inspección de nidos Inicialmente se realiza la inspección de nidos por parte de la pareja una vez establecida luego de un proceso de cortejo. La inspección dura varios días o inclusive semanas y una misma pareja puede valorar hasta 5 nidos hasta tomar una decisión final. Son súper meticulosos. Limpieza del nido Seguidamente, ambos proceden a limpiar el nido, lo cual consiste en sacar el material, como virutas de madera, para elegir la profundidad adecuada. Hacen uso de su pico y de sus patas. Una vez que eligen el nido y se encuentran en condiciones óptimas para nidar, proceden a la copula, en donde, mediante un vuelo de pocos segundos sobre la hembra, el macho la copula en varias ocasiones. La hembra deposita de 1 a 2 huevos, los cuales son incubados en diferentes turnos, en donde el macho incuba mayormente durante el día y la hembra durante las noches. Dicho proceso tiene una duración de 18 a 21 días. Por aproximadamente de 23 a 25 días, la pareja lleva constantemente alimento para los pichones, con una dieta que da desde los frutos, insectos y vertebrados. Antes de dejar el nido, los pichones se posan en la entrada, esperan el alimento traído por la hembra y hacen estiramientos y observan el exterior. Al pasar los días, se reduce la entrega de alimento para motivarlos a salir y alimentarse en el exterior en compañía de sus progenitorios. En promedio, durante estos cuatro años, los 15 nidos semiartificiales instalados han presentado visitación, de los cuales de 4 a 5 son utilizados para la incubación y crianza de pichones. Actualmente nos encontramos en análisis para determinar la preferencia de los quetzales en la utilización de estos nidos. La importancia del proyecto Ojos sobre el Quetzal y el cambio climático radica en conocer cada vez más la ecología reproductiva, comportamiento de los individuos a través del tiempo y los factores climáticos que se presentan. Asimismo, el proyecto sirve de apoyo para las estrategias de educación ambiental sobre el estado actual del Quetzal en Monteverde. ¡Suscríbete al canal!